En esta mesa, junto a otras compañeras con las que, como recién decía María, hemos decidido tomar otro camino y entre todas y todos construir un país distinto. Hoy cuando venía para acá, y los que me conocen saben que me arreglé un poquito, estaba en la peluquería y le conté a una persona que estaba sentada al lado mío que íbamos a compartir una charla con María Luzada y con Carmela Moró. Y me preguntó, ¿esta chica Carmela Moró es la hija del Moró que se hizo peronista? Y le dije, Carmela es radical, pero es radical popular. Del frente de todos, compartimos el frente de todos con las compañeras. Ah, qué raro, porque a mí me parece que ese radical se hizo peronista. Sostenía que el papá de Carmela se había convertido en peronismo. Y entonces empecé a pensar un poquito, cuáles son todas las cosas que unen al papá de Carmela con nosotros y al radicalismo con el peronismo, que es el partido que yo siento, milito desde muy chica y que hoy represento en esta mesa. Y pensaba no solamente en cómo los gobiernos radicales entraron al poder, cómo los gobiernos peronistas entraron al poder, sino también cómo salieron. Y ahí está nuestra principal coincidencia. El partido radical que marcó el comienzo del inicio de la Argentina, el comienzo de la formación del Estado Nacional en nuestro país, encontró una gran diversidad de personas que creían en este país porque otros que nunca antes se habían animado a representar un partido político e ir a elecciones como lo hicieron en el 2015, otros andaban por Europa diciendo que este era el mejor país para venir, que a este país había que venir a trabajar, que a este país había que venir a poner el lomo. Y la gente vino creyendo en esa promesa. Vinieron nuestros abuelos y abuelas, los inmigrantes, vinieron a poner el lomo a este país. Y en esa gran diversidad, y frente a otros que formaban el viejo partido autonomista nacional, que defendían el voto cantado, direccionado, el radicalismo mostró una síntesis de la gran diversidad de trabajadores y trabajadoras que vinieron a poner el lomo a este país. Y así fue como el radicalismo por primera vez llegó al poder, representado en Ale y en Irigoyen. Pensaba también cómo salió ese gobierno del poder. Y salió a través de un golpe militar. Salió en el 30 a través de un golpe militar. Porque es imposible mantener la fuerza de los trabajadores y trabajadoras contenida si no es a través de la represión. Después pensaba en el peronismo, digo, el partido que todos y todas nosotros, o la mayoría de los que estamos acá, militamos día a día. Y cómo llegó el peronismo al poder también, digo. ¿Y a dónde fue el peronismo a buscar ser representado? ¿O a quiénes representaba en ese momento el peronismo? Y pensaban los trabajadores de las fábricas que en el periodo radical habían industrializado este país, eran parte de las fábricas, habían ido del campo a las ciudades a buscar mejores oportunidades y allí el peronismo encontró un gran sector de personas de nuestro país, los trabajadores y trabajadoras, que claramente no estaban siendo representados por los militares que habían sacado a los radicales. Y pucha, pensé, tenemos el mismo origen. Los dos partidos del mismo origen, representando a todos estos cabecitas negras, los trabajadores, los de los suburbios, estas personas que antes no habían encontrado representación, el mismo origen. Y pensaba también cómo se fue el perón del gobierno. Y encontré la misma salida, un golpe militar, que todos y todas nosotros sabemos de qué se trató. Bueno, después pensaba un poco en la resistencia, también pensaba en la última dictadura militar y quiénes llegaron a acomodar los platos rotos que habían dejado otros. En el 83 fue Raúl Alfonsín, el padre de la democracia, el que como María indicó, bien nos enseñó que con la democracia se come, se educa y se sana a los argentinos y a los argentinos. Y pensaba en todo aquel valor que Raúl Alfonsín le dio a la democracia y todas las trabas que tuvo por parte de las mismas personas que ya no se animaban a hacer golpes militares, que ya sabían que ninguno de nosotros y ninguna de nosotras es 11, ya nos habíamos dado cuenta cuál era el camino que habían tomado, cuál era el camino que habían tomado para nuestro país, no solamente en términos económicos, sino en términos sociales, porque para cumplir con un plan económico la dictadura militar tuvo que desaparecer a 30.000 compañeros y compañeras que se oponían a esto y que habían sido parte de nosotros, de los trabajadores y trabajadoras, de los que le dimos origen tanto al radicalismo como al peronismo. Bueno, ya no se iban a animar, pero ¿cómo lo hicieron? Boicoteando el gobierno de Alfonsín a través del sistema financiero, a través de la economía de casino, como me gusta decirle a mí, a través de la tablita, de esta timba financiera, que hoy la vemos todos los días en la tele. Yo no necesito decirles a ustedes sus diagnósticos sobre el gobierno de Mauricio Macri, que lo único que ha hecho es jugar el dinero que ustedes, que los trabajadores y trabajadoras producen en este país. Pensaba en la salida de Alfonsín y pensaba en algunas contradicciones que se presentaron en esa década y también pensaba en el 2001. Pensaba que el radicalismo y el peronismo, durante la década de los 90, habían tenido las mismas contradicciones. Nosotros, con el gobierno de Carlos Menem, y muchos y muchas de nosotras, se nos presentaron algunas contradicciones respecto del sistema económico que había elegido el presidente Menem y los radicales con la alianza. Las mismas contradicciones y el mismo origen. Y me ponía a pensar, ¿dónde hubiésemos estado nosotras y nosotros en el 30? ¿De qué lado hubiésemos estado en el 30? ¿De qué lado hubiésemos estado en el 55? ¿De qué lado hubiésemos estado en el 76? ¿De qué lado estuvimos en el 2001? Y no necesito más explicaciones para decir que los dos partidos tenemos el mismo origen, que los dos partidos tienen un colchón enorme, una espalda enorme, que es la única clase que existe en este país, que es el de los trabajadores y trabajadoras, y que claramente, en la situación en la que encontramos hoy, similar a la de la salida de la dictadura del 76, similar a la del 2001, llegan los mismos. Llegamos nosotros, llegamos con una cosa que parece nueva. Y a mí me gusta decir que tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández están refundando nuestro país. Y están haciendo algo nuevo, que es el frente de todos, en donde los que tenemos el mismo origen, los que tenemos la misma historia, los que dimos las mismas luchas, seguramente en esos momentos hubiésemos estado de un solo lado, y hoy estamos acá, en el mismo lado que hubiésemos estado en el 30, en el 76, en el 83, en el 55. Estamos del mismo lado. Porque un filósofo decía en algún momento, ningún país se realiza si no es por aquellas personas que trabajan. Y a esas personas van a representar, después del 10 de diciembre, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que no tenemos que permitir... Y lo que no tenemos que permitir, y lo que al menos quien les habla, y creo que mis compañeras también, estamos tratando de transmitir, lo que no tenemos que permitir es esta continuidad cíclica en la que arreglamos las cosas y vienen los mismos, el Partido Autonomista Nacional, las dictaduras militares, Mauricio Macri, a ir para atrás con todo lo que construimos los trabajadores y las trabajadoras. No lo permitamos más. Están haciendo algo nuevo. Estamos todos reunidas, estamos todas reunidas y todos reunidos en el frente de todos. Sostengamos los trabajadores y trabajadoras como sabemos hacerlo cuando le dimos nacimiento al radicalismo, cuando le dimos nacimiento al peronismo. Sostengamos los trabajadores y trabajadoras al frente de todos y demosle nuestro infinito apoyo a quien va a ser el presidente de un gran país porque es lo que somos. Somos un gran país y seguramente Alberto Fernández se va a convertir en el presidente de este gran país que, como decía María, nos debe acobijar a todos. Pero, te decía, ningún individuo se realiza en una comunidad que no se realiza. Y nosotros estamos acá para organizar esa comunidad y para sostener al frente de todos, no solamente en campaña, sino en los años de gobiernos que sigan y en esta construcción nueva en la que juntos, todas y todos, estamos refundando la Argentina. Muchas gracias. Gracias.